Bueno, el partido considero que por nuestra parte ha estado muy bien jugado. Le doy la enhorabuena a los jugadores por cómo se han comportado a lo largo de los 90 minutos. Hemos dominado situaciones en ataque posicional, situaciones de tránsito. Tal vez el pero en la primera mitad, alguna situación de la segunda, que no hemos terminado de concretar la acción y hemos dejado que nos pudieran transitar. Y ahí nos ha tocado correr hacia atrás. Es un equipo que tiene una capacidad individual muy importante para dominar situaciones de relación, de asociación. Pero luego si les concedes espacios, es un equipo con buenos jugadores para contraatacar, para contragolpear. Y ahí es el único pero que le puedo poner al equipo. En algunas situaciones que nos ha costado terminar de concretar la acción y evitar ese tránsito. Pero por lo demás, el equipo ha tenido un sacrificio, un compromiso excepcional. Y luego con la pelota considero que el equipo ha hecho cosas muy interesantes. Tanto en ataque posicional como en situaciones derivadas de la transición. Hemos tenido muchísimos centros laterales. Hemos tenido situaciones donde podíamos haber materializado alguna ya en la primera mitad. Me viene ahora a la memoria una de Peña muy clara, una de Jonathan muy clara. Bueno, diferentes situaciones que nos podían haber permitido ponernos por delante con bastante antelación. Sí que es cierto, obviamente, que ellos también han tenido sus situaciones. Pero considero que habríamos sido merecedores de la victoria. Ya que el equipo, creo que a lo largo de los 90 minutos, ha mostrado muy sólido, muy compacto. En la fase sin balón y con balón haciendo cosas muy, muy interesantes. Tanto en la primera mitad como en la segunda mitad. Tanto en acciones a nivel de ataque posicional como en transiciones. Una pena. A ver, obviamente, me hubiera gustado sumar de tres. Considero que el equipo es merecedor de la victoria. Considero que el equipo es merecedor de llevarse los tres puntos. Una lástima porque te hacen el gol en el minuto que te lo hacen. Pero al final esto es fútbol y, bueno, pues un día te lo hará el rival y otro día lo harás tú. Dar la enhorabuena a mis jugadores por cómo se han mostrado un día más en el terreno de juego. Y a seguir. Al final, cuando no puedes ganar, por lo menos un punto. Y a seguir en este camino que, desde luego, que el equipo está en muy buena dinámica. Tanto jugando de local como de visitante.